aquí estoy con una una de mis hijas en las redes sociales quien te enseñó yo pensé que era una de sus modelos no usted pero usted es una de mis modelos ya pues usted no es mi modelo, ya no, ya es servidor sigo haciendo marito, usted que me tiene muy abandonada, ya con culos nuevos a mi me gusta hablar con gente nueva, ya con la gente bien, ya la dejamos a un lado ¿cómo está bella? ¿qué tal? bien marito, bien marito, gracias hola gracias ¿qué tal te ha ido? ¿qué vamos a hacer por aquí por Chono? visitando pues marito visitando a los viejos amigos ¿y su pareja no la cae? no, no es un trabajo yo no puedo andar sola que se la pueden robar ahí está mi familia bueno, sí, sí y la dejan andar con... yo el marido yo no la voy a andar con el chupón pero está trabajando pues marito yo no la llevo a andar no, pues si cuando él está libre y justo me toca venir a Chone vengo con él, pero lamentablemente no se dio la oportunidad tiene plata para un chofer de manta acá marito, usted ni alo, usted también anda en un carro ahí venganse de mi familia ya, pero igual tiene que pagar o no paga la gasolina sí, sí, está bien y cómo te va con tu nuevo amor bueno, sinceramente es una experiencia muy nueva y... pues bien marito hasta ahorita es bien si los hombres somos infieles espera él verá su tiempo él verá su tiempo, yo no detengo a nadie marito usted no tiene a nadie y yo... no... si ya tiene no, yo no lo detengo si se quiere ir ahí está la puerta no le importa no, a mí no me importa mira lo que estás diciendo a mí no me importa a mí no me importa a mí no me importa sinceramente que se vaya y el amor y el amor tengo entendido que a veces el amor se acaba marito a veces usted lo ha hecho sí, por eso pero a veces no pero a veces no pero a veces no y usted se le ha acabado Marito ¿qué son esas preguntas? usted está diciendo que no le importa no le importa no le importa que se vaya está diciendo pero es que si se quiere y se va ya le voy a mandar este mensaje al madre ya, enviéselo ¿cómo que se llama mi madre? alexander alexander dice que si te va, te va ella no detiene a nadie dice ella o usted detiene a alguien marito usted va a detener a alguien yo si deje 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 y si ella no lo ama eso cuando ella no me ama pero yo yo tengo encendida la llama del amor ay no puede me el secreto puede decir que que la ama tratarla bien respetar a tu pareja respetar a tu pareja quererla amarla oye, estás guapa a ti te puedo dar una huecita eh todo eso después todo eso se tome ¿cómo le dicen? alexander ¿cómo? alexander ¿no es verdad? no es verdad no es verdad no se come un granito pasaron sedientes ya se sobreentiende eso esta relación está rara hay que decidirla ah, yo soy muy ¿qué? 14 minutos yo ah, ya, sigo vamos soy muy reservada en ese sentido pues la intimidad no se lo diciendo no, yo digo yo la intimidad como la hace que no, no, no estoy diciendo que que todo eso se come más nada más puede que sí ¿cómo que? puede que sí o usted lo camea ¿cómo la movía? a la tontería al menos que usted lo camea para que ande hablando no, puede que ahí no, puede que ahí no, puede que ahí a usted le hace a usted le hace dice una dama no, a mí si me hace una dama si me hace una dama ahhh no, pues vea disculpe el atrevimiento no, hace problema deciste cosas así y bueno, picantes casi mismo en las redes sociales hay que hay que decir no se pone cachito es lo que lo que se perdieron mucha gente no, no, no malito exagerado mucha gente puede andar atrás suyo todavía andan ah bastante gente muchísima pero ahorita usted ya no puede andar haciendo esas cosas bueno, es que yo siempre he sido este ah bueno, si lo tiene la oportunidad más reservada pues yo no soy volantusa esas locas esas grichas ah, no es de grichas esas grichas porque no le gusta grilla y grillares no, marito pues no yo solo soy mujer de un solo hombre háblese ¿qué? pues ni de ella se cree que se ríe se ríe se ríe solo porque usted se sorprende pero ¿tú qué te ríes? no, yo sí soy de un solo mujeres no soy mujer de un solo hombre no, no de un solo sí soy bueno, ¿y cómo está con tu familia? ya está todo bien si hay emerales si hay emerales si hay emerales si hay emerales no, pienso ir pero fin de elecciones pero ya ya dejaron entrar a la casa ajá, sí no me acepto ¿no acepto? ya parece que se le ablandó el corazón ay, ya ché está bien por eso que así es cuando uno ya le manda si le manda algún regalito claro, pues yo sé por eso que ya han entrado lo dice por experiencia lo dice por experiencia es verdad es verdad a Alexander sí lo dejan entrar es verdad a Alexander no lo dejan entrar sí, ya lo conocen pero obviamente no se lo ha presentado todavía ella no se ha dado la oportunidad es duro, es duro es duro que aceptar aceptar una relación de esa índole no, pero para mí no, ese es duro vea eso que pasa ahí eso es lindo, eh parece culebra parece que estuviera bailando cumbia parece que estuviera bailando cumbia te puse el tal vez yo la cumbia es mami es hipócrita es hipócrita ¿por qué soy hipócrita? me dijiste que te caía mal ¿sé? ¿sé? yo sé, a ver, dime la verdad jamás mario, cuando yo te lo dije a mí me está echando la idea no me acuerdo no me acuerdo pero me dijiste es mentira esa bella no me soporto mario cuando la saludo la saludo hipócrita la saludo ya porque ya tengo que saludarla dice a ver ma este bella, tú me conoces yo sé que marito es hipócrita él es hipócrita exacto él él es hipócrita falso no cizañoso no creo yo si marito sí marito sí marito es hipócrita a todas le dicen que son feas no, no yo le digo a todas que son bonitas a todas a todas le dicen lo mismo es que todas las mujeres son bonitas a todas les dicen lo mismo es el mismo discurso es que tú eres la mujer más bonita de John es que tú eres la mujer más bonita de John es que tú eres la mujer más bonita de John es que es bonita que es bonita yo soy hermosa es que es hermosa es hermosa es hermosa es hermosa es hermosa es hermosa bueno, entonces un saludo para todos tus seguidores gracias marito por permitirme estar en tu página y vean el contenido, comparto mi derecha gracias 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 saludo gracias 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 chau